Y siempre estamos pendientes para hacer cosas nuevas, se llama y pregunto. ¿Me avisas, Raima? Listo, amiga. Listo, amiga. Listo, ok. Vamos a ver un momentito este video. Super Nodo o Nodo. Este es uno de los negocios de la plataforma de Treus que a mí personalmente me tiene ganada porque es una forma de invertir y ganar dinero. El multiplicador de pares es una oportunidad de hacer crecer tu dinero de una forma inmediata. Al unirte al multiplicador de pares, tú recibes ganancias diarias que se van a abonar a tu saldo activo de Dólar Cash. Recuerden que el Dólar Cash es la plataforma que hace todas las transacciones de criptomonedas y de dólares. Este multiplicador está enlazado y ligado a las ganancias de un super nodo que se llama de la red NEM. NEM es un super nodo que tiene una moneda que se llama CXM, la cual en esa red se distribuyen las ganancias en los participantes. Estos super nodos de los cuales estamos hablando en este momento de la red NEM son completos y ellos operan en la red y tienen puntos de comunicación y de conexión con todos los nodos de la red. O sea que cualquiera que quiera conectarse a un super nodo puede hacerlo de manera abierta. Ellos operan de manera continua e interrumpida y transmiten datos e información hacia los puntos de la red. Con esto quiero decir que ellos son la columna vertebral de la plataforma blockchain de NEM. Ahora, ¿quién es NEM? NEM es una criptomoneda, es la red, la criptomoneda de CEN, que en las 200 criptomonedas que existen, las primeras 200, están en el puesto número 29. Eso quiere decir que en este multiplicador de pares tenemos una cierta confiabilidad de que funciona tal y cual como lo plantea la red de NEM. Estos no dan un alto rendimiento y mantienen una potencia y una velocidad del sistema. Quiere decir que en el momento que usted se registre e invierta, automáticamente usted está viendo sus ganancias. Por otra parte, esta es una plataforma segura. Estoy refiriéndome a la plataforma NEM porque tenemos que saber de dónde sale él. Y si en un momento dado el Zeus de la plataforma Ketreus invierte en un super nodo que le da por nombre multiplicador de pares, nos está indicando que es un negocio rentable y confiable. Si observamos la figura que tenemos allí, nos indica en primer lugar un registro, una compra de puestos, una compra de puestos, después usted invierte, usted ya tiene un puesto allí. El multiplicador le genera una ganancia, es el 18,34%. Y me detengo aquí un momentico porque no existe ninguna organización financiera, ni banco, ni prestamista, que le dé esa ganancia, hoy día, en cualquier parte del mundo. Por otra parte, el multiplicador de pares abona las ganancias. Se dice que las ganancias son diarias y mensuales. Diarias, sí. Lo que sucede muchas veces es que la parte automatizada, por los sistemas que tenemos de internet, de ciertas plataformas, uno no lo visualiza, pero si todos los días usted entra a su página de multiplicador de pares, usted puede observar en el saldo activo del Dólar Cash, que allí se genera una ganancia del multiplicador, del nodo. Dice el nodo. Luego tenemos que abona en su saldo activo, como lo decía antes, en la plataforma Dólar Cash. O sea, que usted para estar en un multiplicador, debe estar registrado en Dólar Cash. De igual manera, cuando usted invita a una persona a este negocio, en el multiplicador de pares, debe registrarlo en la página de Dólar Cash. Y luego, cuando usted tiene su saldo ya, sus ganancias, usted puede reivindicarla a cualquier banco, donde usted esté. Bueno, con esto quiero decirle también que podemos, en este momento, multiplicador de pares, en el momento que usted requiera este dinero en su banco nacional o en algún banco internacional, también lo va a tener. ¿Cómo participamos en este negocio? Bueno, en primer lugar, hacemos un registro, abrimos la página de inicio de TREU. Allí hay tres, tres, digamos, tres apartados, uno que se llama Cash, Dólar, perdón, otro multiplicador de pares. Vamos a entrar en multiplicador de pares, damos clic y nos registramos. Una vez que estamos registrados en la página, hacemos clic en el enlace. ¿Quién es el enlace? O sea, la persona que lo trae a usted. ¿Cómo lo va a ver? Ya lo vamos a ver en una siguiente lámina. Una vez que entremos allí, en el enlace, damos en la red de mineros. Ahí vamos a encontrar el enlace. Sea Pedro Díaz, Roraima Franco, Gerardo Andriaga, Luisa González, la que sea. Una vez que ya tenga allí su enlace, está en el multiplicador y puede comprar en la plataforma. Cuando le da el botón de comprar, aquí está, usted va a ubicar aquí su patrocinador, cualquiera que usted, el que lo haya traído al negocio. Cuando entra en el negocio, va a la página del patrocinador, le da el clic y el botón de comprar. Usted va a encontrar con un registro, con una perilla para llenar la compra. Allí va a colocar su nombre, su número de cédula, todo lo que corresponde. Llenar el formulario y lo envía. Una vez que usted envíe eso, que usted está comprando, automáticamente usted va a su página y aparece el denado. Una vez que ha llenado y ha cancelado, la compra será registrada en forma automática. Repito, en forma automática. No tiene que esperar un día, dos días, una semana para que sean abonados su capital y su ganancia. En este sentido, si usted invierte 20 dólares, lo correspondiente al 18.34% de 20 dólares va a ser cargado en ese mismo momento. Como ustedes pueden ver acá, existe un código que va a ser el número de cédula. Claro, ya esto cambió, ya ayer cambió para mejor. Este código corresponde al número de cédula de la persona que se registró. El factor de compra que invirtió está representado en un porcentaje de bolívares. Esto se refiere al dólar del momento. O sea, si en ese momento el dólar está en 200 o en 180, aquí le va a aparecer el factor por el precio multiplicado. ¿Para qué? Para calcularle el 18.34%. Luego aquí tiene el capital de trabajo, o sea, lo que usted invirtió más su ganancia. Y el factor del dólar, es lo que usted viene a percibir. Y aquí el patrocinador y las ganancias para el patrocinador. Esto es muy sencillo, no tiene ningún tipo de conflicto en sí. Esta forma automática, usted diariamente recibe las ganancias y va a ser reflejada en el factor, que sería la cuarta columna si contamos de izquierda a derecha. Y además, se van a reflejar el saldo activo en su plataforma de pago en dólar cash. O sea, que lo que aparece en el factor, también va a aparecer en la página de dólar cash, o sea, su oficina de dólar cash, donde usted tiene su saldo activo. Esto quiere decir que usted puede disponer de su diario y sus ganancias en el momento que usted quiera. O sea, querido, donde usted decida, donde usted libra. Son multiplicadores de pares. Como decía un momento, es una red de distribución que tiene una información. Cuando yo entré en este multiplicador de pares, comencé a hacer, a indagar sobre qué era todo esto. Y quedé convencida de que funciona. ¿Por qué? Porque es un negocio que está dándole la oportunidad a los inversionistas de la plataforma Etrius de multiplicar sus ganancias. Y decíamos en estos días, en las reuniones anteriores, Roraima, el niño Roberto, Carlos y Gerardo, que si nosotros logramos, cada vez que tenemos ganancias, reinvertirlas, o a su vez, tener un dinero extra que llegue por aquí e invertirlo, el mes de diciembre y chiquito, que es noviembre, las ganancias van a estar allí y podemos, en un momento determinado, disfrutar de ello. Porque déjeme decirle una cosa. La mayoría de los negocios le indican a las personas ahorrar. Y realmente yo difiero eso de ahorrar. Yo me inclino a invertir. Porque la mayoría de las personas que ahorran, quieren ahorrar para varias cosas. Para cuando esté enfermo, para cuando sea mayor, para cuando sea viejo. Y no disfrutan de su inversión. Aquí se trata de invertir para disfrutarla y de invertir para tener dinero. Esta red nos permite una información del blockchain, que es la cadena de bloques, la moneda C, como decía anteriormente. Es una moneda que está en el puesto número 29 de las 200 primeras que hay y las ganancias se derivan de la disminución de todos los participantes. Ahora, vamos a una cuenta. Ya tenemos por aquí. La tina no está preparada para ganar dinero. Y lo digo con convicción, porque no tengo 20 años de edad, pero tengo mucho camino andado sobre el dinero. Y tenemos que tener en este momento mentalidad de millonario, mentalidad de abundancia, mentalidad de prosperidad. Y si en un momento dado de multiplicador de pares invertimos 20 dólares, tenemos que pensar que esos 20 dólares y sentirlos y percibirlos que van a ser 200 dólares. Y que si en un momento dado esos 20 dólares me dan una ganancia del 18,34%, tenemos que verlo mucho más allá. Tenemos que sentir eso, percibir el dinero. El dinero hay que olerlo, hay que sentirlo, hay que buscarlo, hay que entrenarse para recibirlo. Y si no lo hacemos, nos vamos a quedar siempre en el mismo sitio. Multiplicador de pares invita a construir tu inversión. Es un negocio. Es como que abrieras un local para este experimento, revistando tu página, este multiplicador de pares, creando, porque aquí se trata de elegir y crear. Cuando nosotros despertamos en la mañana, nosotros elegimos cosas. Elegimos un buen día, un día divertido, un día próspero, y cuando elegimos en el día a levantarnos la prosperidad, la estamos buscando, la estamos llamando, estamos en frecuencia con ella. Así que cualquier negocio que una persona vaya a hacer, en primer lugar, lo primero que tiene que hacer es elegirlo. Y luego que lo elige, crearlo, construirlo, ¿cómo? Buscándolo, llamándolo, jalándolo. Hoy día hay muchas herramientas que te indican cómo jalar el dinero. En cualquier momento, en cualquier momento, vamos a un taller para cómo jalar el dinero. El dinero hay que buscarlo, hay que jalarlo. Cuando lo jalamos y lo buscamos, no es porque somos ambiciosos, no, sino porque somos merecedores de dinero. El dinero no es dañino, el dinero no hace daño. Solo que cuando lo utilizamos, somos esclavos de él, nos convertimos en personas que no disfrutamos de él. Inviten a otras personas a venir a este negocio, ustedes también están ganando, o estamos ganando. Y qué bueno que un amigo tiene una plata por allí que no sabe qué hacerla, y a lo mejor se va y se compra cinco cajas de ron, no para tomársela, sino para venderla, y se la invierte ese dinero aquí, en esas cinco cajas de ron, va a tener más ganas de todo el dinero, sin hacer mucho esfuerzo, ganando 18,34%. Por otra parte, este es un negocio que, desde mi punto de vista, muy sencillo, la mejora. Cuando ingresamos allí, si una persona viene al negocio referida por mí, al entrar, registrarse, va a buscar su enlace. Y una vez que busca sitio, abre, nombre y apellido, según la identidad, número telefónico, correo electrónico, cantidad, donde dice, debo revisar,